¡Gracias! Director de Orquesta, Federer. ¡Qué genial! Diversión hasta para el árbitro. Gracias. Ya habló ayer en esa música preferida, ¿te acuerdas? En la red de prensa. Me sorprendió a todos con su gusto musical. De Madonna y Michael Jackson, llegando hasta Metallica. Exacto. Estaba curiéndome los talentos, Rodgers. Gracias.